¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos aquí en Sala de Espera, martes 8 de diciembre de 2020. Hoy tendremos la Sala de Espera a las 5 de la tarde, a diferencia de las 6 de la tarde, igual que la semana que viene. Tenemos a una familia, a la familia Vera Medina, de los reyes Metzontla en Puebla, la población que está en la frontera con Oaxaca. Y tenemos a la familia Medina Vera, tenemos a la señora Silvia Medina y a Dina Vera, haciendo una tarde de trabajo en barro. Los reyes Metzontla es conocido por su trabajo en barro bruñido. Realmente lo que es interesante del trabajo de los reyes Metzontla es que es un trabajo que tiene que ver con convivir en el lugar donde viven. Está relacionado profundamente con la manera en que viven en el pueblo, en el que se relacionan con esta reserva, digamos, de cactáceas en la que están rodeados. En fin, es un grupo, es una comunidad bastante grande que se dedica a esto y que tiene muchos años de hacerlo y que tienen muchos años de trabajar, digamos, como grupos nucleares familiares y también como grupo, como comunidad, como pueblo y como comunidad. Entonces, te voy a pedir, por favor, Francisco, si puedes prender el micrófono. Bueno, ¿qué tal, señora Silvia? ¿Estás Dina por ahí también? Ahí no estoy escuchando todavía, no lo estoy escuchando. Sí. Ah, ya te escucho. Silvia, antes de que empieces, deja tus manos afuera del barro, por favor. ¿Está Dina por ahí también? Sí, ahorita es viernes. Ahí viene. Señora Silvia, quería hacerle algunas preguntas. La primera pregunta es exactamente dónde se encuentra usted en este momento. Aquí en Los Reyes Metzontla, en la casa de usted. ¿Dónde es Los Reyes Metzontla? En el estado de Puebla, municipio de Zapotitlán, Salinas. ¿Cerca de dónde está? Cerca del Jardín Botánico, de Zapotitlán. Está cerca de Tehuacán, ¿no? Sí, a hora y media. Está a hora y media de Tehuacán. ¿Está, digamos, que entre Tehuacán y Oaxaca, o entre Tehuacán y la ciudad de Puebla? Sí, ajá, entre Tehuacán, en Huacuapan, Oaxaca, y en el Jardín Botánico. Ok. Entonces estamos más cerca de Tehuacán y estamos cerca de la reserva... Este... De la reserva de la biosfera. De la reserva de la biosfera. ¿Cómo se llama la reserva de la biosfera? Tehuacán, Huicatlán. Huicatlán. Sí, Oaxaca. Ok. A ver, señora Silvia, ¿con quién ha estado pasando este tiempo de pandemia? Pues sí, hemos estado pasando en una situación difícil por la pandemia, pues se han cancelado las ferias, se han cancelado algunas exposiciones. Entonces solamente a veces contamos con personas conocidas que nos conocen, son las que a veces nos compran ahí piezas de barro, pero sí hay muy bajo en la venta. No hay mucha venta por lo mismo de la pandemia. ¿Y el pueblo ha sido afectado por la pandemia, digamos? ¿Ha habido mucha gente que esté infectada con la pandemia o no ha habido tanto? Pues damos gracias a Dios que hasta ahorita no hay nada de, ahora sí, infectados aquí dentro de la comunidad. Ok. Ok. Este, ahorita que no ha habido escuela, que no ha habido esas cosas y que todos estamos un poco conectados con la internet, ¿qué han estado viendo en la casa? ¿Qué ven? Pues aquí en la casa ha habido, pues la familia se ha juntado, hemos estado más unidos, hemos compartido más momentos, más tiempo, hemos trabajado más en familia, en grupo. ¿Qué han peleado más? Pues no, pues de hecho como empezó la pandemia, pues todos nuestros, bueno, los familiares tuvieron que salir de la ciudad, los que tenemos familiares ya han estado aquí, están, pues estamos aquí unidos y pues tranquilos. ¿Aguantando? Con los sobrinos, con los primos, con los hermanos, con personas pues muy cercanas a nosotros, pues hemos compartido bien. Yo sé que hay un grupo fuerte, digamos, de los reyes que se va a Estados Unidos, ¿han estado regresando también de allá o no? Pues hasta ahorita no han llegado de Estados Unidos, no han venido, ahora sí, paisanos de allá ni familiares de allá, no han venido, pero de México, de Puebla, aquí de Tehuacán, de Veracruz o de Oaxaca, que algunos viven en Oaxaca, han venido. Bueno, pues ya ven que por la pandemia se cancelaron muchos trabajos y todos ellos pues regresaron al pueblo. Algunos todavía están aquí en el pueblo, algunos como ya, si ya les llegaron al aviso de su trabajo, pues ya se regresaron a la ciudad. Ya, ok. Una pregunta, cuando trabajan juntos, ¿escuchan algo? ¿Escuchan el radio? ¿Escuchan música? ¿Qué escuchan? Pues cuando uno trabaja, escucha uno. En las mañanas, por regular, siempre se prende el radio, se ponen las noticias de las que están pasando aquí de Tehuacán. Entonces se prende el radio y empieza uno a trabajar y ya pues algunos otros días se escuchan música. ¿Y qué música, qué tipo de música escuchamos ahí? Pues música de, la que pasa en la radio mexicana, regional mexicana, música de bandas, de norteñas y todo un mix. Ok. Banda y norteñas sería la, ok. Y les voy a hacer una pregunta a cada una y cada uno me tiene que responder. Si la pandemia fuera un animal, ¿qué animal sería? Pues yo al principio le puse un gusano. ¿Un gusano? Sí. ¿Por qué? Porque no sabía qué era. Entonces cuando por primera vez vi que decían que viene COVID-19 y qué cosa es eso, qué animal dije que era. Ajá. Y hablando con mis hijos les dije, yo me imagino que es un gusano. Ok. Sí. ¿Y tú, Dina? Pues yo, este, digo que era un, este, pensé que era como un zangudo, como un, como un zangudo de los animales chiquititos, como. Ajá. Como, pensé que era eso, ¿no? Porque. ¿Un zangudo bozo que te pica sin que sepas o? Ajá. Y sí, por ejemplo, ve que también los zangudos transmiten el dengue, el zika. Entonces sí, como que son animales que te contagian. Ajá. Y que además están ahí, bzzz, todo el tiempo. Ajá. Pensé que era un zangudo que te contagiaba. Ok. ¿Qué es lo que más extrañan? Pues yo, yo la verdad, este, pues salir, salir, ¿no? Salir con la familia. Sí, salimos a la ciudad, pero solo a comprar lo necesario y además vamos solos. No podemos llevar, no podemos ir al, pues al cine o al parque o que vayamos, por ejemplo, así a visitar a la familia que está en otro lugar y no podemos ir a visitar porque no nos dejan salir, pasar, viajar con niños. Donde quiera no podemos ir con niños. Claro. Y usted, señora Silvia, ¿qué es lo que más extraña? Pues, la verdad, sí he extrañado yo las ferias porque yo había salido mucho a las ferias o cualquier invitación que me hacían en algunos lugares y yo ahí iba con mis artesanías a vender en algunas exposiciones o si había algún lugar donde, pues, se reunía la gente y ahí iba yo a vender y ahorita, pues, no. Ya casi vamos cerca de un año y ya no salimos, pues. Y a Tehuacán menos tampoco he ido. Me tengo que quedar en la casa. Ok. Sí. Como más o menos para darnos una idea, ¿cuántas ferias o cuántos viajes al año hacía usted? Como unas quince o veinte. Ok. ¿Cuál era la más cercana y cuál era la más lejana? La más cercana era de aquí de Caltepe, Puebla, municipio de Caltepe. Es una feria muy grande, una feria donde toda la gente se lleva de recuerdo una artesanía de barro y esa feria, pues, casi todo el pueblo va y vende sus artesanías ahí. Y una, la feria más lejos, por ejemplo, la de Chapingo, la feria cultural de la Universidad de Chapingo. Esa feria también es muy bonita y muy buena porque nos reunimos de todos los estados aquí del país de México. Ajá. 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 Muy bien. Pregunta que sigue. ¿Han bailado? Pues, hasta ahorita no, ¿eh? No hemos bailado, ¿no? Nos falta un poquito de ejercicio. ¿Y cuando están solitos bailan? Pues, sí, bailamos, pero ahí en el horno que esté quemando. Por eso, ese es el baile que me refiero. No a que vayan a un baile, sino que si cuando están solos trabajando o en el horno, sí bailan. Sí. Sí. Porque a veces nos ganan las piezas que se están enfriando o a la hora de encerar, la seda hay que calentarla bien. Hay que apurarse, pues, para que no se nos enfíen las piezas. Ah, pero eso no es bailar, eso es trabajar más rápido. Dina sí sabe qué es bailar. Pero casi más o menos es como un baile. ¿Tú qué bailas, Dina? ¿Qué has bailado? Pues, he bailado música folclórica mucho tiempo, casi ocho años bailé danza folclórica. Y de todos los estados casi me tocó bailar. Y, pues, ahorita ya no lo practico, trabajo el barro, ya no practicamos danza, pero con esto de la pandemia no hemos bailado. ¿Pero no de repente escuchas algo y se te mueve el cuerpo o sí? Sí, pues sí, eso sí. Sí, 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 a veces estamos acá. ¿Con qué se te mueve el cuerpo? Pues, cuando estamos ahí trabajando un poco del barro. Y luego, luego, si estamos escuchando música, luego ya pasa a veces cortos así pequeños de música folclórica. Y ahí estoy medio zapateando. Lo que más te gusta es el zapateado. Sí. ¿Zapateado veracruzano o cuál? Pues, este, es que dentro de la danza, pues, se maneja un zapateado básico, que decimos el zapateado del tren. Y, pues, es el que como que más empiezas ahí a mover ahí el cuerpo y... Ya. Ok. Cuando despiertas en la mitad de la noche, Dina, ¿y qué color tiene la pandemia? Pues, rojo. Rojo. Siempre estoy, siempre estamos pensando en que... Es que estamos siempre con esa idea de que, este, no ha terminado, no ha terminado, viene un rebrote, viene un rebrote, y que estamos... Y, al parecer, ya hasta nos dan como... Que nos empiezan a dar como esperanza de que ya va a acabar esto. Y luego, no, no, es que viene muy fuerte otra vez. O escuchamos en las noticias, ¿no? Claro. Que ya van tantos muertos, o que ya están infectados tantos en Tehuacán. Nosotros, la ciudad más cercana es Tehuacán. Entonces, a la ciudad en la que vamos es a Tehuacán. Claro. Dependemos mucho de cómo esté Tehuacán. Tehuacán y cómo esté el estado del pueblo. Claro. Muy bien. Este... ¿Duermes bien, Dina? Pues, sí, sí. Dormimos bien. Gracias a Dios. Estamos aquí en un... Pues, en una comunidad alejada de la ciudad, donde no hay smoot, no hay ruido, no hay... Este... Presión. Y llevamos un ritmo de trabajar, de la artesanía, que es todos los días trabajar el barro y el barro. Pero... También cuando uno trabaja el barro, pues, tiene que estar concentrado, tiene que estar uno tranquilo. Porque si no, también, este... Claro. No sale. Entonces, yo creo que dormimos bien, estamos tranquilos, estamos, pues, bien, felices. Ok. ¿De usted, Silvia, duerme bien? Sí. Sí. Pues, siempre aquí con el trabajo, con este... El quehacer de la casa, con todo eso, pues, que hayamos rendidos. Sí. Ok. Una pregunta, otra pregunta. ¿Han soñado con algún lugar o con algo en estos tiempos? ¿Un sueño que se acuerda? Pues, a veces, en los sueños, pues, a veces sí sueña uno que anda uno en algunas fiestas o en algunas ferias. Pero, pues, solamente son recuerdos y que la mente, yo creo, se acuerda, por eso sueña uno. Ajá. Sí, pero, pues, no sabemos ni cuándo se vuelva a la normalidad esto. Claro. Sí. ¿Tú, Dina? ¿Soñado? ¿Qué has soñado? Pues, yo es... A veces te doy los sueños bonitos, ¿sí? Que... Que salimos, que viajo con la familia. Pero, a veces, también he soñado, pues, como sueños feos. Como que esto no acaba, como que sigue y que no hay fecha para cuándo. Ok. Y la última pregunta es si han llorado. En la pandemia. ¿Sí hemos llorado? Sí. Pues, cuando se sabe que a alguna familia ya se le fue un familiar, cuando se sabe que algún vecino, pues, ya se murió, aunque no es del COVID, pero si se murió de otra enfermedad, pues, sí. Y para uno. ¿Sí? ¿Tú, Dina? Pues, este... Quizá, creo que una vez, dos veces. Pues, a veces, porque me da... Este... Me pongo a pensar, yo salgo a la ciudad de Tehuacán, y a veces vengo y me da como... Como que... Sentimiento. Y a veces siento que, que el momento en que yo salgo y regreso, pues, estoy como... Estoy exponiendo. Y vengo y expongo a mis hijos, expongo a mi familia, y entonces me pongo a pensar que si me llegara... Y llegara yo, por ejemplo, a tener esa enfermedad, ¿qué haría yo? Me tengo que aislar de la familia, estar sola, estar, este... Pues, lejos de ellos, pues, es difícil. Y eso hace que uno también, pues, se ponga triste. Ok. Bueno, pues, ahora vamos a proceder a lo que veníamos hoy. Ahora, como son dos, tardó más el cuestionario. Pero queríamos, este, invitarlas a que nos mostraran, este, esas grandes manos que tienen. Y hacer una pieza o dos piezas, las que quieran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, yo voy a hacer una olla. Ajá. Y yo voy a hacer... Pues, voy a hacer, este, empezar la olla para una abiznaga. Para una abiznaga. Entonces, les invito ahora a que tengamos unos minutos de silencio, y que cada quien haga lo que está haciendo. Ustedes sí pueden hablar, nosotros nos vamos a quedar callados por diez minutos. Pues, ¿eh? Bueno. Bueno, adelante. Pues, yo ya voy a empezar a hacer la olla. Los primeros churritos que voy a empezar a pegar. Para, este, subirla y después ponerle la jícara que usamos para prensar. En el momento cuando, este, uno empieza, este, a elaborar la pieza, pues, hay que estar tranquilos, hay que estar, este, en paz, relajados. Entonces, si uno tiene, este, frisa, y empieza uno a trabajar desesperadamente, pues, el barro luego no, no, no se deja moldear, no se presta, no, no sube. Nosotros decimos, no, no se, la tierra no queda como uno lo quiere. Entonces, uno tiene que estar tranquilos. Ocupamos solamente una base, que es esto, esta basecita, para detener la pieza que queremos hacer. Y, este, pues, pues, este, solo se ocupa tierra, ¿qué es esto? Las manos, mente, corazón y agua. El agua que es un elemento que no puede faltar. Cuando vamos a pegar la tierra, debemos amasar y amasar, para que también la tierra esté suave, esté ligada, porque no debe estar dura. Tiene que tener una consistencia, de que debe estar suavecita. Y, pues, trabajarla con mucho amor, con mucho amor, concentrarse en lo que uno quiere. Cuando dices que la tierra tiene que estar suave, ¿cómo sabes en qué punto tiene que estar la tierra? Porque cuando se, cuando la vamos a empezar a trabajar, como se prepara, primero se prepara y se aguarda una cierta cantidad, cuando uno la saca de la bolsa, está un poco dura. Entonces, antes de empezarla a trabajar, se tiene que amasar, así, esta, se le pone un poco de agua y está dura, pues, hay que ponerle agüita y amasarla, para que se esté más suave. Porque si está dura, no se puede trabajar, no se puede pegar, entonces, tiene que estar, debemos amasar, y amasar, y amasar, hasta que la tierra ya esté blandita. Tampoco puede estar aguada, porque si también está... Pero, ¿a ti qué te hace saber que la tierra está lista? ¿Es algo que sabes ya porque tus manos te lo dicen? Pues, es el instinto de la mano, es como cuando, cuando tocas la mano de un albañil que está, su mano áspera, y cuando uno está suavecita, suavecita, así la tierra, la tierra está dura, cuando uno se ha ablandado, y ahorita que se ha ablandado, pues, está suavecita, fácilmente se despega, fácilmente se... La puede uno trabajar, se dobla, y no se, no se va a romper, o no se va a ir en pedazos. Es distinto también ya de, de la mano, de ya de conocer nuestro barro, nuestro trabajo. Pero cuando tú le dices a tu hija, porque ustedes son una generación, son de generación en generación. Cuando tú le dices a tu hija que ya, ¿cómo tiene que estar la tierra? ¿Qué es lo que haces? ¿Le muestras la tierra? ¿O dejas que lo haga y que ella lo vaya sintiendo? Pues se le, se, se le da la tierra, y se le, le deja uno primero que ella lo vaya haciendo, y cuando lo va haciendo, se le va diciendo, se le va explicando, se le va diciendo, este, ponle más agua, está muy dura, este, síguela amasando, porque todavía se ve que tu tierra, este, solo se está quebrando. Entonces, se le va explicando, pero lo va haciendo, lo va haciendo. Así que dejamos que, que el niño o la niña juegue el barro, así como haciendo un juguete o haciendo una figura, pero como jugando. Entonces, como que no se va dando cuenta lo que, lo que quiere aprender, pero a medida que se va asociando más con nosotros, es como le vamos explicando. ¿Cómo debe de estar el barro? El barro, este, cuando se prepara, se deja un mínimo de unos dos meses, o tres meses, prensando el barro con la arcilla. Y, en ese tiempo, el barro ganra, este, nosotros decimos que ganra fuerza, ganra como si fuera chicle. Claro, no se usa chicle. Ajá, y entonces es cuando ya está lista para empezar a hacer las figuras, o, por ejemplo, yo que estoy haciendo la olla, ya tomó, tomó forma, pero, este, parecida que, que juega muy rápido. Pero las ollas, cuando se hacen, ahorita, pues es una demostración, pero las ollas, cuando se hacen, se van dejando tiempos, va por tiempo, para que uno pueda prensar, puedan ponerle el, bien el, la prensada en el asiento, para que, cuando lo use, la persona que lo va a comprar, no se le quiebre rápido. O sea, que esto. Para el fuego directo, o lo va a usar para la estufa. Entonces, esta olla, por ejemplo, que armaste muy rápido, quiere decir que puede ser menos, durar menos en el fuego directo, por ejemplo. Sí, puede ser menos durable, porque es rápido, pero si yo hago para allá, para venderlo, tengo que tener mucho tiempo, o sea, dejarlo mucho tiempo, para poder hacerlo más y con calma, y esa pieza va a tardar más. Y entonces, ¿haces una olla a la vez, o haces varias? Pues sí, puedo hacer doce ollas, pero esas doce ollas no puedo terminar en tres días. Ok, vas trabajando una después de la otra, y así vas avanzando. Sí, pero ya ahí voy dejándole los tiempos que, que este, vas requeriendo la olla, para que la olla sirva. Sí, para que la olla, el que lo compre, no se le, no se, no se vaya decepcionado en que diga, ay, es que lo compré y no me sirvió nada. Ya no aguanto. Y una pregunta que les voy a hacer, ustedes, por ejemplo, de lo que ustedes hacen, como qué porcentaje de lo que ustedes hacen, o qué, digamos, de cada cien piezas, ¿cuántas creen que la gente las haga, las utilice realmente para lo que son? ¿Y cuánto creen que las utilice para decoración? Pues mire, hay, hay gente que se decide, se decide en comprarlo para usarlo en su cocina, y hay, hay compradores que dicen, no, pues yo nomás lo quiero para dormir. Pues yo creo, pues yo creo, que de nuestras piezas que hacemos, el 90% de las personas que nos requieren una pieza, lo ocupan para su cocina. Entre platos de diferentes tamaños, cazuelas, ollas, tazas, que son lo que más se va a platos y tazas, el 90% sí lo ocupa para su cocina, porque no, este, porque no contienen nada de plomo, nada, nada de plomo. Entonces, la gente se siente, pues más confiada en utilizar una pieza de barro en que está consumiendo sus alimentos calientes y no va a generar ningún tipo de plomo, entonces, con alguna sustancia química. Entonces, eso hace que ellos se sienten, pues, están más, este, confiados, y por eso es que últimamente lo que es el barro buñido de los Reyes Mesondra ha sido muy demandado, muy demandado porque les han hecho muchos estudios en laboratorio, y se ha comprobado que el barro no contiene nada de plomo. Ok, y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hacer unos frijoles en olla de barro y unos frijoles en olla de acero? Ah, el sabor, una, una, si usted hace unos frijoles en una olla express, que dicen que ocupa su olla express, pues no tiene nada de sabor, nada más se siente agua, y los, hacer una olla, unos frijoles en una olla de barro, pues está bien sabroso, está espesito, está, no necesito, bien cocido, no hay que estar ahí. ¿Y cuántas horas, cuántas horas se tarda en coser unos buenos frijoles en una olla de barro? En unas tres horas. ¿Tres horas? Tres horas con leña y olla de barro, y no dejarlo que se apague, pues, el fuego, en tres horas. Y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la olla de barro, la que se cocina al fuego directo, y la olla de barro en la que se cocina en la estufa? Pues, este, cuando uno, este, hace, en la estufa va a tardar un poquito más, en la estufa, como el fuego es más lento, pues tarda un poquito más en coserse los frijoles, porque también la olla es de barro. Y nosotros que cocinamos con leña, pues, como el fuego es más directo, y el fuego es más, este, pues es más grande la flama, pues se coce más rápido. Ok. Muy bien. Ahora, la otra pregunta que iba a hacer, que tiene que ver, básicamente, con la... A ver, la voy a hacer individual. ¿Usted se despierta un día en la mañana, señora Silvia? Sí. Y no quiere hacer ni una olla, ni un plato, ni algo que sirva para algo. Quiero hacer algo con el barro, que no sirva para nada. ¿Qué haría? Bueno, este, pues a mí me gustan hacer mucho las alcancías. Hago, este, un tecolote, una ardilla, un venado, unos marranitos, figuras, pues, que me gustan hacer. Y las figuras que usted usa en sus alcancías, ¿son figuras que usted inventó o son figuras que le enseñaron a hacer? Pues, son figuras que yo me gusta ver en el campo. Por ejemplo, si yo veo una ardilla como está, pues ya lo hago en barro. Hago un conejo que lo encuentro en el campo y lo veo como está, pues ya, este, le estoy copiando ahí a la figura del conejo y lo hago. O el marranito, que es muy tradicional en cualquier feria o cualquier comprador, le gusta que siempre el marrano es para, este, la alcancía para los ahorros. Ajá. Sí. ¿Y a usted es la que más le gusta hacer? Sí. ¿Cuál es la que más le gusta hacer, perdón? ¿Mandé? ¿Cuál es la que más le gusta hacer? Los marranitos. Los marranitos. Sí. Ok. ¿Y a ti, Dina? Pues yo cuando no tengo ganas de hacer piezas, me pongo a pulir. Cuando a veces no tengo, no quiero, no quiero, o más bien a veces siento que, pues mi mente está como que no me deja, no quiero hacer piezas, mejor me pongo a pulir. Tengo piezas ya que están secas, que están preparadas ya para solo darle el brillo, pues me siento y me pongo a pulir. Ok. Ok. A ver, pues entonces, ahorita que, esto digamos sería el primer proceso que es hacer la pieza en barro, y luego hay que dejarla secar. Sí. Y en los Reyes Mesontla hay un proceso particular que es el proceso de pulir. Tenían una pieza ahí que podían enseñarnos cómo funciona el pulido. Entonces, esta pieza es una viniera, ya está crua, ya está terminada, pero está cruda. Ajá. Ya está. Aquí está. Este es el barro ya húmedo, y este es el barro ya seco. Ajá. Este barro ya está seco, ya está, ya nada más lo que tienen que hacer es empezar a pulir. ¿Cuánto tarda en secar eso? ¿Cuánto tiempo tarda en secar? Pues, este, un día depende de si hace calor, si hace suficiente calor, en un día se nos va a secar bien. Ok. Pero a veces no es suficiente calor, se tiene que quedar unos dos días o tres días. Dependiendo de. Pero si, este, si hiciera bastante calor, a veces, en un día ya se seca bien, con dos días ya, o sea, tiene bastante, este, ya el barro ya está seco, ya está. Y entonces, ¿qué utilizan para, o sea, qué es lo que hace particular al barro de los Reyes Mesontla? Mira, estas son las piedras, son las piedras que pulen. ¿Y esas piedras, de dónde son, de cualquier lado, de donde las encuentren? Mira, esta es sanitaria, viene de mis abuelos, de mi mamá, de mi, ahora sí, desde la familia, lo viene utilizando, y ahorita yo lo estoy utilizando. Esa es una piedra de río, ¿no? Sí, de río. Bueno, esta es un cuarzo, y hay otra que también, este es un cuarzo, también es hereditaria, y esta sí es comprada. Claro, porque además Tehuacá tiene esta tradición de mineralogía fuerte, ¿no? Hay piedras de todos colores y formas, ¿no? Ajá, y también esta es comprada, pero hay las que son hereditarias. ¿La más vieja cuál es? ¿Mande? ¿La más vieja cuál es? Esta. Esta. ¿De dónde cree que sea esa piedra, la primera? Pues, es de acá mismo, de la región, nada más que los abuelitos de antes salían al campo, y buscaban las piedras para pulir, y como dijera al principio, ellos lo tuvieron que manzar, como, como un animal cuando. Claro. Y entonces, poco a poco fue agarrando la forma, la piedrita, para poder seguir puliendo. Claro. Sí. Quitarle los filos. Amansar es quitarle los filos. Ajá, quitarle los filos, darle más forma para que la pieza, a la hora de que se pula, no raye, sino que lice. Ajá, ajá. A ver, entonces, ¿cuál es el proceso del bruñido? El proceso, por ejemplo, este es con la bisniaga. La bisniaga, empezamos tomando el agua, agua normal o agua natural, empezamos a mojar. O también, este, a veces se ocupa un trapito, si, cuando son piezas pequeñas, como las tapas, se tiene que ocupar el dedo, pero ya cuando son piezas más grandes, se pone un trampo, agua natural, y se empieza a poner parte por parte. Uno, cuando le pone el agua, pues se tiene que hacer, este, tratar de borrar todas las rayitas. Todas las rayitas hay que borrar para que se pueda pulir bien, porque si no se borran bien las rayitas, cuando uno pasa la piedra, luego quedan marcadas. Y, y lo que, lo que usas es, la tela es que es un algodón, o? Es un, este, es un pedazo de, alguna playera de algodón. Ya. Por regular aquí lo que ocupamos la mayoría de los artesanos, es, pues, hacernos nuestras propias herramientas y reutilizar. Ocupamos las cucharas que ya se, ya se quebraron, cuchillos que ya no tienen, este, sus, sus cachas, este, algún pedazo de, por ejemplo, playeras que ya no ocupamos, o alguna prenda que ya no ocupamos, pues, este, la cortamos y esa es la que ocupamos. Es la que ocupamos para que, para que, este, se pueda, este, para el proceso de, de aquí del pulido. Claro. Oye, Dina, y, 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 y te voy a hacer una pregunta a ti. Yo sé, yo sé que tú estuviste estudiando, y al final tú sí decidiste regresarte a, al trabajo del barro. ¿Tú crees que tu hija va a seguir haciéndolo? Pues, sí. Sé que tú le vas a dar la opción, pero ¿tú qué crees? Bueno, la verdad, yo creo que, este, pues, le gusta, le gusta. Cuando yo estoy trabajando, ella siempre ahí está conmigo jugando a la tierra. La verdad es que los niños, cuando yo estoy trabajando, ella ya llega y que va a ser galletas, que va a ser, este, lo que ella se le venga, ¿no?, con el, con el, este, con el, con el barro. Entonces, sí le gusta, yo, yo veo que sí le gusta, y espero que, que trabaje, no sé, no sé si, si más, más adelante ella quiera seguir con esto del barro. Yo, cuando estuve estudiando, a mí siempre me ha gustado, siempre, siempre. Claro. Yo me acuerdo que desde que yo era pequeña, yo ayudaba mucho a mi mamá. Me gustaba hacer mucho las alcantías, me gustaba hacer mucho, este, las frutas. Me gustaba mucho hacer eso, entonces, pues, a mí me gustó porque ya lo sabía hacer, no con tanta experiencia, pero sí tenía conocimiento de todo el proceso. Y otra porque, este, pues, como decidí estudiar administración de empresas, yo recuerdo que cuando iba a la escuela, este, nos hacían hacer muchos trabajos de, de mercadotecnia. Estudios de campo. Ajá, o nos hacían hacer que inventáramos algún producto nuevo. Entonces, yo siempre, siempre decía, yo no voy a inventar un producto nuevo, yo voy a hacerlo de artesanía. Claro. Cada vez que yo hacía un trabajo de, de, este, que nos pedían hacer un producto, yo vendía, y, este, me llevaba algunas piezas de acá, y sacaba fotos del proceso, y todo mi trabajo era, este, de la artesanía. Claro. Es como que ahí me fue, me fue gustando más, y, pues, yo creo que ahorita que estamos en esto, digo, no hay mucho que buscarme cuando aquí tenemos lo más bonito, lo más preciado, y además, pues, bastante que hace falta en comercializar, en buscar, este, oportunidades de mercado, y además que sea, este, bien pagado, ¿no? Porque, este, ya ve que siempre, nunca falta el que nos regatean. Claro. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí, Silvia? ¿Es el tintado? Es un tazón que estoy puliendo de color, pero también el color es natural. Ok, ¿qué color, qué usas para el color ahí? Es una piedra, que lo tengo que moler, y sale el color, y ese color ya lo, lo ponemos encima del traste, crudo, y ya empieza a tomar. Con la piedra, empiezas a hacer el brullido con el color ya. Sí, 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 con el color. ¿Te puedes acercar, Francisco, nada más a la parte de la piedra, a ver si se ve algo? A ver, deja la piedra ahí, esa, ok. Ah, ok, perfecto. Y eso es lo que, lo que hace el brullido, es que, es que va haciendo que lisa la superficie. Sí, sí, la piedra, la piedra es el que tiene que, tiene que ir barrizando la, la superficie del, del barro. Yo nada más, los dedos lo llevo arriba, para empujar la piedra, que la piedra tiene que hacer su trabajo. Claro. Bueno, es muy fácil decir que la piedra haga el trabajo, la que hace el trabajo es un tésimo. Pues porque yo lo muevo, pero la piedra tiene que, tiene que hacer su trabajo, porque es el que tiene que estar raspándolo, hasta darle el brillo. Sí, pero si yo agarro la piedra, no va a ser el mismo pulido que el que está. Eso le puedo asegurar. Sí. Mire, debemos de pulir, hay que pasar muchas veces, la piedra, pasar, pasar. Termino aquí y me voy acá. Y así, efectivamente, así es, terminar con esos cuatro. Tengo que terminar de pulir esos cuatro, para poder empezar a poner agua acá. Si no termino de pulir esos cuatro, no puedo poner agua, porque si no se seca. Y si se seca, ya no, ya no, ya no tiene el mismo brillo. Ya no acepta el mismo brillo. Ok. Sí, ya no, ya no, tiene que ser en húmedo, y tiene que ser con la, con la piedrita. Ok, otra pregunta que quería hacerles es, ¿ustedes qué creen que sería algo que podríamos hacer los que no somos artesanos para apoyar a los artesanos? Comprar. Comprar. Los que no, ustedes que no son artesanos, pues deberían adquirir nuestras piezas, probarlas. Hay gente que le gusta mucho, pero también hay quien piensa y quien dice, es que es barro, se me va a caer y se me va a romper. Pero, este, entonces, pues no, yo creo que es, el barro es un... Si se cae y se rompe, se compra otro. Ándele. ¿No? ¿Qué es lo mismo que pasa con el otro plato? Pues es como el, la, la, el, como el, el vidrio, ¿no? Lo adquieren, se les cae, se rompió. Entonces, la diferencia que, por ejemplo, el vidrio tiene químicos, tiene sustancias, y cuando se ponen cosas calientes, pues la desprende. Este es barro, no le va a pasar nada. Este, y además, pues, está apoyando al comercio mexicano y a los artesanos. Y, y, por ejemplo, ustedes que van a Tehuacán, sabemos que hay muchos, muchos, por ejemplo, muchos platos que no son hechos en México, que vienen de China, por ejemplo, ¿no? Y que son más baratos que un plato de los que hacen ustedes, ¿no? ¿Cuánto cuesta un plato chino y cuánto cuesta un plato de ustedes? Así, promedio. Pues, la verdad, yo no sé, porque nunca, la verdad. Nunca compro platos chinos. No, no hemos comprado. Yo no he comprado. No, ni siquiera, yo no me meto a las tiendas de, este, que venden, que compran, venden cosas chinas, ¿eh? No me meto, porque no dura. A lo mejor, es lo que tienen. En los negocios de China, hay cosas de China. Sí te cuestan baratos, pero yo veo que no duran. Dos días y ya se rompió. O ya se está ahí desbaratando. Y pues, estos son piezas que están elaboradas a mano, desde que se prepara la materia prima hasta el último terminado, todo es a mano. El barro, sí me acuerdo que fuimos con tu padre, Dina, a buscar el barro y la arcilla, el cuarzo también lleva, ¿no? También lleva cuarzo molido, ¿no? Ok, y la otra pregunta sería, a ver, déjame ver si no hay preguntas del público, ¿hay alguien a que pregunta si significa cada color del cuarzo o es indistinto? No, es indistinto. No, el cuarzo, sí, viene de diferentes colores porque así es, pero uno lo utiliza dependiendo de cómo se acomode al pulir. Por ejemplo, yo para esta pieza necesito una piedra pequeña para que pueda entrar aquí. No puedo ocupar, por ejemplo, esta, porque está muy grande, está muy grande, entonces en estas no entran en esto, ¿no? Y además, en el momento de estar puliendo, me deforma la figura, no puedo ocupar esta y ocupo la pequeña. Entonces, nosotros vamos ocupando las piezas de acuerdo a cómo las vamos requiriendo, dependiendo de dónde vamos a pulir, de la pieza que vamos a pulir. Ok, estoy de acuerdo que existen las piezas, las herramientas que tienen que ver con, dependiendo de la pieza que estás haciendo. Sí. Allí, en esa canasta que está ahí, te voy a pedir, Dina, que escojas tu piedra favorita y usted, Silvia, que escojas su piedra favorita. Es que mi piedra, yo mi piedra favorita ya la tengo en la mano. Sí, esta es la de mi favorita. Esa es la piedra que le he dado de la abuela, ¿no? Sí, sí. Y esa no se desgasta. No, no se desgasta. Es escuarzo también. Me acabo yo. Sí, también escuarzo. Mire, yo mis piedras favoritas son estas tres. esta la ocupo cuando empiezo, cuando pongo agua primero, esta la ocupo primero y después voy ocupando esta y esta esta para espacios pequeños y esta para espacios grandes, estas dos son las que más ocupo y son las que cuando yo termino de pulir las aguardo y ya no las saco y tampoco las apuesto cada quien tiene su piedra entonces si, cada quien tiene su piedra y tu hija Dina tiene alguna piedra ya o todavía no no, ella cuando viene dice que me va a ayudar a pulir primero agarra una, luego agarra otra y luego agarra otra cada vez que va a pulir una pieza tiene que aprender casi pasa con todas las piedras que están aquí en la canasta que maravilla si muy bien y luego yo sé que entramos al proceso del horneado y luego hay dos procesos que hacen ustedes uno es que es el sellado digamos de la pieza una vez con el horneado que es con cera de abeja me equivoco o es si eso ya es después del horno después de la quema ajá si cuando ya almacenamos muchas piezas ya pulidas empezamos a a pulir y ya juntamos 150 o 200 piezas entonces ya es vamos disponemos un día tenemos que platicar con la familia todos nos tenemos que apoyar primero que si todos tenemos tiempo si alguien no tiene tiempo con esa persona pues nos hace falta en la en la hora de la encerada de la sacada de la pieza entonces vamos platicamos con todos y dicen no no si si se va a quemar vamos a estar disponibles para empezar a quemar entonces ya empezamos a sacar las piezas a la calor se solea una media hora o una hora y empezamos a acomodar primero las piezas grandes y luego van las medianas y luego las chicas hasta arriba y empieza el calentamiento durante una hora y media y empezamos con otra hora para ya el cocimiento cuando ya está listo el cocimiento empezamos a decirle a toda la familia que ya que ya las piezas ya van a salir y entonces ya todos se concentran en el lugar para que empezamos con la primera pieza hasta no terminar con la última pieza pero si somos como seis personas ajá tenemos que estar ahí listos para para lo que salga en el horno claro sí un saludo aquí del señor Eduardo Avaroa Eduardo Avaroa para ustedes saludo a los reyes Vezontla que es con el que trabajaron las piezas con Sofía y luego Tiza pregunta ¿a partir de qué edad empiezan a aprender? pues yo aprendí a los ocho años ocho años cosió su primera pieza yo empecé a hacer a mí me gustó hacer las ollas pero el inicio de las ollas a mí me decía mi mamá me ganas haciendo los cañones o sea que el cañón era nomás la pura la pura forma de la olla y ya ya tenía que hacerle la pancita y luego ponerle las orejas y ponerle el cuello este es el cuello este y las orejas este entonces yo nomás me gustaba hacer lo que era toda esta hasta acá nomás llegaba yo ok y yo hacía esto y esto y le tocaba hacer el cuello me decía ella dice ya no hagas porque se seca y ya se me quiebra la pierna y ya no le puedo poner ni la oreja ni el cuello entonces empecé y después ya empecé con otras piezas y casi toda mi vida he trabajado yo nunca me fui a trabajar pues de sirvienta ni de cocinera ni de barrendera nunca en mi vida desde que empecé 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 a viajar a los 12 años ya a conocer Guacán no pues con razón le gusta la fiesta con razón le gusta la fiesta me gustaba pues ir a vender al mercado al mercado de Tehuacán al mercado de Ajalpan eran los mercados más cerca alguien pregunta cuál es la pieza más grande que han elaborado pues la pieza más grande que yo he trabajado con mi esposo son los cautos y algunos floreros que hice así grandototes como de uno uno cuarenta uno cincuenta de alto unos cuarenta uno cincuenta de alto wow y tú dila los captos más sumidos que ha hecho miden uno uno ochenta uno setenta pero para eso para eso no tienen un barro no tienen un horno lo hacen a a piezo a piso o este solo tenemos un base hay un horno tenemos un horno grande donde quepa la pieza de uno ochenta de altura si no de de ancho ah o sea costado nada el horno tiene dos metros de ancho wow y eso eso los hicieron para 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 el premio nacional o para qué los hicieron esos no bueno si algunas piezas lo hemos lo hemos hecho para concursos aquí de la misma aquí en la misma localidad han hecho concursos este por parte del gobierno federal conal participamos con esas piezas piezas grandes no hemos mandado al premio nacional hemos mandado piezas chicas a veces por el traslado del viaje claro es cuando es cuando se dañan no ajá y algunas otras piezas se han hecho grandes pero porque así nos han llegado clientes clientes que yo quiero que me haga esta pieza especial que mira tanto de tal forma entonces este se han hecho como pedidos especiales si se le ha trabajado que quieren grandes claro muy bien este y la última pregunta es que me están preguntando aquí es cuál creen ustedes que es el futuro de las artesanías en México pues yo creo que aquí en nuestra comunidad tanto como en muchas otras comunidades si tenemos muy presente nuestra cultura y nuestras raíces y además este que también es un medio de vivir pues nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y esto va a seguir en el caso aquí por ejemplo de nuestra comunidad pues ya desde que el pueblo se fundó han estado trabajando y hasta ahorita hasta ahorita no se ha perdido y los jóvenes se han interesado mucho en trabajar esta artesanía porque así como yo ya me integré por ejemplo cuando años años atrás no tiene mucho que se dejaron de hacer los concursos de artesanía de barro de aquí de la comunidad los jóvenes ya empezaban a participar jóvenes que empezaban con nuevos diseños y que ellos ya empezaban entonces en cierta forma ese concurso a veces era un impulso a la juventud ya no era tanto por el premio económico sino era más por un era por este sacar todos el mejor talento y lo más nuevo que tú pudieras entonces yo aquí siento que en mi comunidad esto va a seguir esto va va a seguir y a lo mejor este mi hija y su hija me enseñan y y tenemos que pero de todas maneras aunque esto sigue y aquí todavía la gente lo trabaja mucho pues no este nosotros no estamos en que ah no no vamos a trabajar nosotros seguimos y seguimos enseñando a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y tiene y pues va a seguir para que para que sigamos trabajando el barro ¿Qué significa el barro para usted señora Silvia? Pues para mí significa mucho porque desde mi desde mi niñez hasta ahorita que ya llevo 60 años me me ha dado de comer he disfrutado del barro tocando en las manos este me ha sacado de mis apuros este no he tenido tanto estrés no he tenido tantas enfermedades porque la verdad trabajar el barro es es una maravilla pues es un es un talento yo digo que es un don de Dios que nos ha dado y para mí es una diversión bastante grande no no me desespero no me siento estresada cuando cuando estoy haciendo mi trabajo cuando ya siento que ya me cansé pues ya me paré ya me fui a hacer otros trabajos y pues ya llegó la noche y a dormir muy bien y que que siente este Silvia cuando toca el barro pues siento un una emoción un este una carisma porque tocar el barro es como tocar una plastelina y que yo quiero que se haga así así y el barro se presta pues se se amolda a nuestras manos a a lo que yo diga si si está usted enojada si usted está enojada ¿qué hace el barro? este pues si estoy enojada mejor no toco el barro ni me asomo por el taller ¿por qué? ¿qué hace el barro? ¿mandé? ¿qué hace el barro si usted no si usted es enojada? pues lo que pasa es que cuando yo siento siento desesperación o o siento un nervio o un coraje que yo hice siento que la pieza no me va a salir y no puedo no puedo este concentrarme en hacerlo entonces mejor no me asomo por el taller me voy a hacer otras cosas me voy al campo o me voy a ver allá las plantas de en mis terrenos por ahí ya no siendo algún otro trabajo y cuando ya me siento bien cuando ya estoy en tranquilidad entonces sí ya vamos hacemos todo lo que podemos así es ¿usted se acuerda de alguna pieza en particular que usted le haya generado o sea que usted le haya dado mucha alegría hacer pues sí por ejemplo hace mucho hice un un como como florero que hice este dos en un cuello formé la cabeza de un coyote hacia atrás del otro atrás del otro hice otra cabeza de otro coyote con sus figuras nada más la pura cabeza y la y la forma de la olla era era boluda nada más sin braceros y nada nada más era con el con la base bien que asentara bien en el piso he hecho muchas piezas bonitas y me ha me ha sido de de gran alegría por ejemplo hacer un cauto de porque primero hay que darle la forma o sea por ejemplo nosotros caminamos por hay una terrocería de 15 kilómetros a llegar a la carretera de Guapapá hay una parte donde hay muchos cautos pero muchos cautos y en esos cautos se busca de varias maneras los cautos que a veces se nos queda en la mente algo que yo digo me gustó ese y lo tengo en la mente entonces cuando yo vengo y empiezo a trabajar el barro tengo tengo la idea y la la alegría de hacerlo como el cauto que vi allá en el en el campo y ya este lo hago ya y si lo se ven vivo hace mucho hice un cauto que que vi allá en el en el en el lugar estaba como como dos bracitos así hacia arriba y arriba se habían así conformados las otros otros este cachitos de cautos que se fueron como añadiendo eran como cinco entonces tuve que subir el cauto derecho y aquí sacar un brazo para acá otro brazo para acá luego después formar otro acá formar otro acá y luego formarle el otro y el otro así y era como como si fueran unos este niños formados y y los hice y participé en el concurso y si gané y y vendí la pieza ah que bueno que bueno si Dina Dina tú de qué te acuerdas la pieza que te haya gustado además del cansancio que traes hemos hecho muchísimas piezas pero la pieza que más así más este recuerdo es este pues una me acuerdo que hice un este un ajedrez un día que vine de este no tenía tenía un poco tiempo que había llegado ya de este día y este traía un ajedrez entonces había un poquito de tierra y entonces dije voy a hacer a ver si me sale y me acuerdo que todo el día estuve haciendo esas piezas y las estuve haciendo y si hice un ajedrez y ya después este pues por ahí se quedaron andaban de aquí para allá y decía mi mamá cuando las vas a pulir no sé le digo es que son muchas piezas eran muy pequeñas por aquí y la más grande por acá y entonces yo decía no pues ahí sí queda y entonces este y en eso ya vino un concurso y no sabía con qué participar no estaba pensando mucho en qué hacer y va pero para eso se participa con dos piezas entonces yo decía y dice mi mamá pues ahí tienes tu ajedrez que ya desde hace mucho está ahí y entonces y sí lo pulí lo pulí que me quedó muy bien y este participamos en un concurso y también este fue fue este me dieron la mención honorífica estaba muy bien hecho y luego también me acuerdo mucho de que hice otra pieza un huehuet como yo bailaba danza folclórica este que este decidí hacer un huehuet y muchas experiencias con esa pieza muchas experiencias porque ve que el huehuet lleva este arriba el cuero para poder tocar entonces pues yo dije dónde voy a conseguir un cuero que me vea así ya pues ya para ponerlo entonces fue muchas experiencias porque fue conseguir la piel este investigar cómo curtir la piel curtimos la piel la limpiamos la secamos la madre ya que estaba bien curtida ya la limpi ya este ya quemada la pieza pues ya la pusimos y sí efectivamente sí tocaba de hecho todavía tengo esa pieza ah sí tienes el huehuet wow wow ah sí esa pieza todavía este pues quien guste verla ahí está disponible ok perfecto también participó en un concurso y también ganó incluso también los este los palitos o las baquetas para tocar el google dije no voy a ir a comprar unas baquetas y ponérselas ahí ¿verdad? vamos a cortar dos palitos de de un árbol que se llama mezquite que es muy macizo y lo armamos bien como idéntico a las baquetas ¿no? y el huevo el huevo toca pero muy bonito ok buenísimo oiga pues muchísimas gracias a las dos este muchísimas gracias a usted que se interesa no 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 y al público que nos está viendo claro pues gracias que hayan estado al pendiente de nosotros y que no se olviden de nosotros no hay interés el interés está ahí yo creo que se trata más de hacer esfuerzos más constantes de recordar a la gente que están ustedes ahí que estamos ahí también nosotros que los apoyamos y que es muy importante que 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 se entienda que lo que hacemos y lo que ustedes hacen en una cuestión cotidiana de familia y generacional es importante que se siga haciendo y que hay una cierta obligación de todos los que estamos en el ámbito de producción de cultura de de darles el lugar que se merecen en en el lugar de de lo que implica producir arte en este país yo quisiera pues agradecer a Amparo y a usted este que nos están dando la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo para conocer nuestra pues nuestra forma de vivir aquí en la comunidad porque eso es no es el barro es parte de nosotros de nuestra cultura es de todos los días y pues si este pues si darle muchas gracias y ya toda la gente que nos está siguiendo pues invitarlos a que visiten nuestra comunidad es una comunidad que está pues a una a una hora de la ciudad de Tehuacán pero que es una comunidad bastante tranquila y pues toda la gente que quiera visitarnos es bien recibida estamos aquí mostramos este pues nosotros mostramos simplemente nuestro trabajo de hecho somos un pueblo indígena sí que pues estamos muy arrinconados pues de la ciudad pero aquí estamos y lo que lo que les digo es un poco eso o sea es que en realidad lo que lo hay que pensar que cuando uno compra artesanía uno no está comprando un objeto sino está comprando una forma de vida ¿no? y que esa forma de vida tiene sentido y hace sentido y que quizás uno debería muchos de nosotros quizás deberíamos adoptar formas que tuvieran más que ver con esas formas esas maneras de producir y y que además o sea como usted lo dijo bien señora Silvia aquí estamos no están tan arrinconados como creen que están pero 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 este creo que creo que es importante decir que sí han sido olvidados y descuidados descuidados sería la palabra que yo utilizaría y que creo que sería importante que como como productores y consumidores de cultura empezáramos a hacerlo de una manera más consciente y no me queda más que darles las gracias a ustedes dos y a la familia Vera Medina por recibirnos en su casa hoy en la sala de espera y mostrarnos lo que en una hora este nos puedan mostrar de una tradición que tiene cuatro o cinco generaciones este de trabajo entonces en ese sentido realmente decirles que el privilegio fue fue nuestro pues muchísimas gracias que que de veras es es un gran este ahora sí una gran oportunidad que que ustedes nos hayan dado participar en esto y que muchos nos estén mirando ahora sí por el la bueno sí por el Facebook y que que vengan más y que vengan más que nos vengan más que nos vengan a visitar y aquí está su mil de casa yo quiero comerse una tortilla de comal de barro y a comerse unos coles hervidos en olla de barro y yo yo quiero les aviso yo no sé cuándo vaya a ir pero quiero un la quiero la aviznaga el plato ese rojo y y la olla aunque no sirva para la para la estufa bueno yo se los pago cuando llegue lo vamos a componer bien para que perfecto muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde igualmente que tengan buena tarde usted y los demás que nos vieron muchísimas gracias hasta luego hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.